Regresar todos ustedes y nosotros de la frontera de Texas con México, este territorio tan movidizo, donde se han hecho tantas y tantas películas, es un lugar abonado para el cine, de perdedores y de ganadores, es un terreno estupendo, la película está rodada en México en su totalidad, en un pueblecito, Las Parras, que tuvieron que hacer totalmente, que mirara, como dicen ellos, a 1913, con lo cual el asfalto pudo editar, la luz en muchos lugares, aunque por lo visto también tenían problemas, no había agua corriente para instalarse todo el equipo. Estamos hablando del año 1969, cuando se fueron a filmar allí, que es como les gusta a los grandes directores, filmar fuera de la mano del estudio, con un productor ejecutivo a poder ser amigo, como era en este caso Feldman, y con un montador que trabajara para él y no tampoco para el estudio. Con lo cual el jefe de montaje, que era Fer, le dijo que quería a un tipo que él había conocido en televisión, que era Lou Lombardo, que además lo cogió porque en uno de los primeros telefilms que él había visto, él hizo muchos telefilms, como saben, Peckinpah, The Westerner y El Hombre del Rifle, etc., vio que había montado una secuencia a cámara lenta de una manera especial, y pensó que era el hombre ideal para hacer lo que él quería. Como digo, estamos en el año 69, y 25.000 mineros se declaran en huelga en Asturias. Mi amigo Ido, como dirían los americanos, muerto, fallecido, Francisco García Pavón, que además fue mi jefe, mi director en Tauros Ediciones, gana ese año el premio Nadal con las hermanas coloradas, si puedo verlo, la alegría que él tenía, y que nos invitó en la calle General Mola unas cervezas. España cede Ivni a Marruecos, fallece el pintor Daniel Vázquez Díaz, muere también el general Eisenhower, ex presidente de los Estados Unidos, además en la ceremonia de los Oscars de la Academia de Hollywood, la gran triunfadora, es una película de Carol Reed, un director un tanto olvidado, el año pasado se le dio un homenaje en el Festival de San Sebastián, pero creo que necesita todavía mayor reconocimiento de Aramba, estamos hablando del hombre que hizo el tercer hombre, que hay que volver a decir que no la hizo Orson Welles, que la hizo Carol Reed. Bueno, la película era Oliver, que hemos emitido en este programa, doña Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España y abuela de don Juan Carlos, fallece en Lausana, en Suiza, en el Festival de Cannes, el premio es para la película Eve del Insan, que acaba de publicar hace un par de meses o tres meses, su libro famoso sobre John Ford, Empire 2, que yo recomiendo, un libro espléndido, hecho con una gran objetividad y sobre todo con un gran temblor de sinceridad y de respeto al maestro, donde le coloca, yo creo, que en su justo punto, antes de este último libro de John Ford, que ha salido tan excepcional, ¿no? De McBride. Donde de alguna manera da una visión que empieza a darle ya al Insanterson, de ángel y demonio, ¿no? De familiar y no familiar, pero yo le recomiendo ese libro. El belga Edi Merz gana el tour, lo cual lleva siendo una costumbre por esa época. Luis Buñuel es designado maestro del cine en la clausura de la Mostra de Venecia, yo creo que está muy bien, pero que ya se sabía que era uno de los grandes maestros, de los ocho o diez verdaderamente grandes maestros, directores con voz propia. Vladimir Nabokov, que nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, señor. Publica su novela, Ada o el ardor, aunque yo prefiero Lolita, prefiero sus apuntes autobiográficos, que son verdaderamente maravillosos, y sus cuentos, ¿no? Que son estupendos. En Estados Unidos desaparece el escritor Jack Erwack, que encabezó la generación Beat con su libro En el camino, ¿no? On the road. Bueno, y digamos para terminar que también muere otro gran escritor muy joven español, Ignacio Aldecua. Aldecua es autor de novelas como Con el viento solano, Gran sol, El fulgor y la sangre, seguía la estela en sus relatos cortos de Hemingway, del mejor Hemingway, era un escritor que hubiera dado de sí muchísimo, que murió en un momento donde estaba, yo creo, entrando en su gran madurez, porque a veces se puede decirlo de malo grado, ¿no? Pero en este caso Aldecua tenía toda la vida por delante, y unos relatos y unas novelas maravillosas. Aún así, por supuesto, lo que dejó desde Santa Olaja de Acero, aquellos cuentos madrileños, son realmente soberbios. Y nada, terminemos diciendo que Camilo José Cela, nuestro premio Nobel fallecido, como todos saben ustedes, da un giro a su obra y publica San Camilo, 1936, que es una ruptura con esas novelas tipo La Colmena, La familia de Pascual Duarte, Estupendas, y sobre todo con ese Camilo José Cela, que a mí es el que me produce mayor admiración desde niño, que es el autor de Viajar al Carre a judíos, moros y cristianos, porque no creo que haya escrito nadie libros de viajes como él, ni el Don Jorjito famoso, ni Washington Irving, bueno, yo creo que está a la altura de los más grandes libros de viajes. Y bueno, vámonos a 1913, a la frontera con México, a ver ese coche estupendo, hablan de aviones, y el otro no, pero eso es un globo, no, tiene razón, dice Pai, sube, sube. Hacen 90 kilómetros por hora. Claro, pero este es uno de los, de los, de las señas. Estás entrando en otro mundo. Claro, claro, pero este es un western muy, muy historicista, es decir, está muy, muy situado, está... Es muscular, se decía. Sí, bueno, yo creo que ha habido muchos malentendidos con respecto a Peckinpah, ¿no? Uno de los malentendidos es que cuando ves la película al cabo del tiempo, te das cuenta que ni hay tanto ralentís, ni hay tanta secuencia de alguna forma tan exagerada de violencia, ¿no? Incluso si la comparas con, yo soy un, un develador y nada fanático del western espagueti, ¿no? Uno de los productores quiso decirle a Peckinpah que se fijara sobre todo en las películas de Sergio Leone, pues entonces muy exitosas y muy exitosas incluso en Norteamérica. Y yo creo que ese es un error por parte de Hyman o de Fermo, en cualquiera de los dos productores de esta película, porque realmente las raíces de Peckinpah, aunque las contara a su estilo, pues son Ford, son Hawks, son, es Raúl Walsh, es Nicolás Ray, cada uno de su estilo, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que la secuencia es como la de la despedida final de la película, presentando a los personajes en sus momentos más vitales, eso es que voy a ver a mi valle, y el final de El Hombre Tranquilo. Ese gusto por la aventura, ese tipo de los que nos hubiera gustado ser a las demás personas que decían, por ser los implacables, pues en donde trabajaba también Ryan, dicho sea paso, pues está ahí, esa historia de amor entre hombres traicionados, que es ese triángulo sentimental y muy hermoso que forman Ernest Bornain, el nuevo amigo, y la presencia continua del pasado de Ryan, hay una especie de celos por parte de Bornain respecto al personaje de Ryan, pues es Howard Hawks, y podríamos seguir hablando de Nicolás Ray, de los héroes desesperados, pues buena parte de la mitad está en esta película. A él le va a acompañar toda la vida el sentimiento de culpa que le deja tirado a Ryan. Él sale oyendo y lo deja solo, o sea, no se queda con el amigo cuando le sorprende. Los flashbacks son muy importantes porque en la película, porque son las heridas abiertas de los personajes. En España esos flashbacks cuando se estrenó no estaban, entre otras cosas porque siempre les pillaba. El momento que Ryan mata a su amigo, que es una herida tremenda, cuando lo mata que va herido. No, está herido. No, la pusieron por violenta ya, que les pareció muy grande. Cuando él traiciona a su amigo, que está en un Denver en una casa de prostitución. Sí, estaba pero cortado. Cortado, porque ahí estaba una chica, más o menos que se le veía el pecho. Pero hay una cosa que tú has dicho que es curiosa, todo lo de la cámara lenta, y que se robaba mucho en el libro de Weevils, dice, no, 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 más allá de alrededor de 100.000 metros. Para una película americana estaba bien, pero teniendo en cuenta que rodó con seis cámaras la mayoría de las escenas de acción y con la alta velocidad que se come la película continuamente... No hay un abuso de la cámara lenta. Aquí en España viven directores que han rodado 50.000 metros, o sea, que no es tanto. Me parece que cuenta ahí que gigante de Stevenson... Un millón y medio en diez. Medio millón de metros. Que es una barbaridad de material, ¿no? Yo creo que nos hayan dado nunca más. Una cosa tremenda, ¿no? Lo que yo creo que es que en esta película, la cámara lenta, cuando se hace así, es muy significativa. Entonces eso es lo que nos ha llegado. En unos momentos muy significativos de la película, como también acaba de señalar que efectivamente hay muchas películas con una violencia igual o superior. Pero es que yo creo que en Grupo Salvaje no hay un segundo donde no estés enterrada la violencia. O sea, se está respirando en todos los momentos, hasta los momentos más relajantes, que son en los que antes muy significativamente subrayaste de la risa a la sonrisa. Yo recuerdo a Bornai cuando estaba apuntando a los dos soldados que asoma por entre las maderas del tren, pues la sonrisa que tiene es auténticamente muy violenta, por muy sorriente que sea, es de una violencia que está diciendo que los voy a matar. No les quedan tiempos muy violentos, claro. La verdad es que en el cierre de la frontera con las guerras indias se prolongó luego con la situación del oeste, con los bandidos, pues prácticamente casi hasta comienzos del siglo. Es decir, cuando se ruega asalto, robo de un tren de Porter, que es el año 3, 4 o 5, eso era un hecho real. Es decir, que había bandidos, y el Wild Bunch, el grupo salvaje de verdad, el de Bach, Cassidy y Sandonsky, el de Dos Hombres y un Destino, pues estuvo circulando también hasta muy recientemente. Es decir, que la violencia forma parte del mito de la frontera. Eso es de ver a un periodo en Latinoamérica en los años 20. ¿No?